No, no, gracias. Tengo los míos. En este momento no me apetece, gracias. No, hombre. Esto es hierba. ¿Es marihuana? Sí. Anda, mi madre. Así que marihuana. Déjame ver. Bueno, vaya. Bueno. Anda, George, enciéndelo, hombre. No, 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 no. Yo creo que... creo que no. Bastantes problemas tengo ya con la bebida y eso. No me apetece... no me apetece engancharme. Ah, no te engancharás. Sí, bueno, eso dicen, pero parece que acabas en drogas dudas. ¿Tú crees... crees que... que estaría bien? Bueno, de acuerdo. Dime cómo se hace. Ten. Mmm... 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 ¡Gracias!